Trabajo como técnico de apoyo para la Fundación Inesat, el proyecto de empleos verdes para mujeres campesinas en el sector del alto plano sur de Bolivia con productores quinoares. Tenemos aquí una parcela que hemos implementado para validar el compost, para ver el efecto del compost en el rendimiento de la quinoa bajo un sistema de producción orgánica. Mi principal interés es el tema de producción alimentaria. Quiero aportar en la producción alimentaria que sea sostenible y también benéfica con el medio ambiente. Me interesa ayudar a la producción y además que yo crecí en campo y es interesante adquirir más conocimientos para aplicar. Se apoya con el apoyo técnico de los productores en temas de producción, de fertilización, también de manejo y control de plagas, pero que éstas sean de manera orgánica, que no contaminen el agua, el suelo, tampoco hasta el medio ambiente. El apoyo que se está brindando a los productores, las capacitaciones técnicas se les están brindando, principalmente en el tema de manejo y actividad de suelos. En cuanto a los desafíos, sí ha sido que me he topado en el tema laboral, donde si bien salen convocatorias para ingenieros agrónomos, pero se les da preferencia a los varones, no tanto así a las mujeres. Asumo que este tema del trabajo es reducido para las mujeres es porque el trabajo en el campo es un poco más pesado. Entonces yo creo que mujeres y hombres tenemos la misma capacidad. Eso es el tema que yo puedo verlo como un desafío, un poco el ser reducido el campo laboral por el tema de ser mujer. El beneficio que yo creo que estoy aportando a la comunidad es que al hacer la investigación de un compost orgánico, se va a tener evidencia técnico-científica de cómo realizar un compost, qué nutrientes tienen en el compost para el suelo, y también que ese compost está llegado a nuestros productores y esos productores van a tener un mejor rendimiento en la quinoa. La carrera es muy bonita, interactuar con las plantas y todo eso, ¿no? Que se animen porque yo creo que es interesante y necesitamos mujeres depoderadas y que estén dispuestas a trabajar en temas de campo que aporten a la soberanía alimentaria. Un mensaje de las mujeres que se animen a seguir una preparación profesional y que sean profesionales y también se demuestre sus capacidades y su valor como personas, como mujeres, que vamos a aportar para el futuro de nuestro país Bolivia.